Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk. Hoy os traigo una serie de noticias bastante importantes acerca de temas variados relacionados con Magikarena y no relacionados con Magikarena. Quedaos hasta el final para verlos todos porque hay cosas muy interesantes, muy curiosas que os van a gustar. Pero antes os tengo que decir que ahora mismo, según estéis viendo este directo, según lo estoy publicando... Este directo, perdón, no. Este vídeo, según lo estoy publicando en YouTube, estoy en directo jugando en twitch.tv barra magiblog.tk. Lo podéis encontrar en el enlace justo debajo del vídeo, en la descripción, junto a otra mucha información de también gran interés. Pero fundamentalmente os quería decir que, según está siendo publicado este vídeo en YouTube, estoy en directo jugando. Así que pasaos a verme, a interactuar conmigo en el chat, a jugar juntos, ese tipo de cosas, si queréis divertiros esta tarde o noche. Bueno, pero antes de eso, bueno, después de eso vamos ya a lo importante. Antes de las noticias, vamos a por lo importante de verdad que son las noticias, que es lo que quería deciros. Lo primero, ya se ha anunciado Historic Anthology 3. ¿Qué es Historic Anthology 3? Es una colección de cartas muy reducida directamente para Magikarena, directamente para su formato histórico. Histórico es un formato de Magikarena en el cual se pueden jugar todas las cartas que se hayan editado en Magikarena. Sea la colección que sea, sea la edición que sea, sea cuando sea. Y cada cierto tiempo, cada tres meses, están sacando una pequeña tirada de cartas antiguas, históricas, para este formato de Magikarena. Bueno, pues han publicado... la primera vez, la verdad es que cuando lanzaron el primer pack fue de 20 cartas, el segundo pack fue de 25 cartas. Y hoy, bueno, y hace unos días, anunciaron la lista definitiva de 27 cartas que se van a incorporar a Magikarena. Bueno, la primera vez costó 3.400 gemas por 20 cartas. En esta segunda ocasión va a costar... en la segunda ocasión costó, madre mía, no doy una... 4.000 gemas por 25 cartas y ahora lo han subido a 27 cartas y lo van a dejar en 4.000 gemas también o 25.000 de oro, ¿vale? Se puede pagar de dos maneras o sencillamente podéis no pagarlo, obviamente, tampoco es obligatorio. O podéis conseguir las cartas con comodines. Pero, digamos, que si jugáis histórica habitualmente, pues yo creo que merece la pena gastar esas 4.000 gemas o esos 25.000 de oro en conseguir el pack de cartas de Historic Anthology 3. Concretamente te dan un 4x4 copias de cada una de esas 27 cartas, o sea que está relativamente bien. Son 108 cartas en total, míticas, raras, infrecuentes, comunes, etcétera, etcétera. Pero imagino que estéis deseando verlas y que las comentemos juntos. Vamos a por ellas. Aquí las tenemos. Tenemos... bueno, vamos a ampliar un poquito la imagen que se vea lo mejor posible. Vale, ahí las tenemos. Y vamos a comenzar con Acromas Memorial, que por 7, es un artefacto legendario, mítico por cierto, que hace que... bueno, era mítico. Vete a saber cómo van a reeditar esto porque creo que no hay confirmación oficial sobre la rareza, así que no voy a hablar de la rareza. Además no importa porque es un pack que vais a comprar seguramente junto con esas 4.000 gemas. Bueno, artefacto legendario de coste 7 que le da a tus criaturas volar, dañar primero, vigilancia, arrollar, prisa, protección contra negro, protección contra rojo... Un montón de cosas, aunque esté muy alto. Así que no creo que vaya a ser una carta muy buena. Ancien Ziggurat. Bueno, pues el Ziggurat es una de las mejores tierras que se haya hecho jamás, ¿de acuerdo? Es bastante buena. Original, si no recuerdo mal, de Conflux, ¿no? No recuerdo el nombre de la colección en español. Hace un montón de años, estamos hablando de año 2005-2006, bueno, pues vuelve a Magic Arena. Es una tierra que da mana de cualquier color, pero solo para criaturas. No está mal, es una tierra muy buena, mejor de lo que podáis pensar a priori. Si os parece regular, no es nada regular, es bastante buena. Muy buena. De momento, pues es una de las mejores cartas de Historic Anthologies, pero también es cierto que me he visto solamente dos. Pero vamos, que la tierra esta es muy buena. Siguiente carta, Body Double. Esta carta es muy buena también. Por 5 es una criatura, es de tipo shapeshifter, es decir, cambia formas, es un 0-0, pero que cuando entra en juego, entra como una copia de una criatura que esté en un cementerio, en cualquier cementerio realmente, ¿no? Es de Planar Caos, de Caos Planar, también de aquella época más o menos. Caos Planar creo que salió unos meses antes de Conflux. No creo que llegasen ni a un año de diferencia entre ambas colecciones. El caso es que Body Double, además de hecho recuerdo que en su día, estamos hablando del año 2005 o 2004, recuerdo que me clasifiqué para un campeonato de España con un mazo que llevaba Body Double y Alondra del Despertar. Habrá gente que se acuerde de esas cosas y Greater Gargadon era un mazo de combo, de combo agrocontrol, era un mazo muy curioso y llevaba Body Double y era un mazo muy bueno. Bueno, esta carta es buena y sobre todo porque puede dar lugar a combos y a sinergias extrañas, ¿vale? Así que dos cartas muy buenas, el Ancien Ziggurat y el Body Double. Sacan también el Chains, el Edicto de Cadenero, creo que es así como se llama, ¿verdad? En español. Una carta que en su día, de Tormento, original de Tormento, año, vete a saber, 2001, puede ser, aproximadamente, del bloque de Odisea. Una carta que en su día fue buenísima, de las mejores infrecuentes de su momento. Por dos, el oponente sacrifica, bueno, un jugador objetivo sacrifica a una criatura y luego por siete lo podías rejugar desde el cementerio. Recuerdo que la habilidad de Flashback es poder jugarla desde el cementerio pagando el coste alternativo. Luego ya se exilia. Son cartas que puedes jugar dos veces. Una carta que puedes jugar dos veces es algo muy bueno. En aquellos tiempos era muy buena carta, hoy en día hay removals mejores que este. Una pena como se ha quedado de mala esa carta o de no tan relevante como en su momento, ¿no? Devil's Play por X y rojos, conjuro, hace X de daños a cualquier objetivo y tiene Flashback, es decir, se puede jugar desde el cementerio pagando X y tres manas rojos. Una carta normalita. En estándar sería... a día de hoy ya no sería jugable. En su día algo de Juego Dios, de Innistrad, por cierto. Y hoy en día yo creo que esta carta para Historic pues no va a aportar nada. Presencia de la encantadora. Encantres es presence por tres. Un encantamiento siempre que lances un hechizo de encantamiento robas una carta original de embestida. Me acuerdo mucho... es que esta época fue quizás la que más jugué. La época de Planar Caos, Conflux... O sea, es decir, el bloque de Espiral del Tiempo, el bloque de Alara, bloque de Embestida, bloque de Odisea... Son para mí la época de mi vida en la que más jugué. Pues eso, cuando yo tenía esos 16, 17, 18 años. Época en la que tienes tiempo y ganas de ir todos los días a las tiendas a cambiar, a comprar... La época en la que más jugué, ¿no? Y en la que, bueno, pues lógicamente en la que obtienes tus resultadillos, ¿no? Bueno, pues eso. Presencia de la encantadora que en su momento formaba parte de un mazo muy bueno, muy bueno de Extendido. Y que ahora a día de hoy en Magic Arena al menos, desde luego, no parece que vaya a tener mucho hueco, ¿no? El Gem Palm Incinerator Trasgo. Un Trasgo que al ciclarlo hace X puntos de año a una criatura objetivo donde X es el número de Trasgos que encontré. Es una criatura muy buena que se ha jugado mucho en los mazos de Trasgos. Sobre todo en su momento en estándar y en Extendido. Esta carta es de Legiones, por cierto, del bloque de Embestida también. Y, bueno, pues otro Trasgo más, otro más. Y siguen y siguen y siguen sacando Trasgos buenos en Magic Arena. Y, bueno, en general reeditando, ¿no? En Magic. Y esto al final acabará explotando y va a haber un momento en el que digamos, joder, que tenemos ya todos los Trasgos otra vez impresos en Magic Arena. Se puede hacer el mazo de Trasgos. De momento es otro Trasgo más que sumar al equipo. De momento el mazo de Trasgos no es bueno, pero, joder, es que siguen sumando Trasgos. Así que, bueno, por cierto, no os vayáis. Quedaos que tengo que deciros un par de cositas importantes al final, ¿eh? Que quedan noticias. Solamente vamos a ver Historic Anthologies primero y luego seguiremos. Vale, y el Gen Palm Poluter, que es lo mismo, pero, bueno, parecido, pero para Zombies. Por 6 es un 4-3, pero no es lo importante. También es de Legiones, ¿de acuerdo? Lo importante es que lo puedes ciclar pagando a dos negros y haces que el jugador objetivo pierda X vidas, donde X es el número de Zombies en juego, ¿no? O sea, parecido al Trasgo, pero este es al oponente, ¿no? Vale, tenemos la colección de los 5 Hondens. Los Hondens son originales del bloque de Kamigawa, de Kamigawa, ¿veis? Otra expansión de aquella época, ¿no? 2004, puede ser. Estoy hablando un poco de memoria de las fechas, pero porque no me gusta mirar las fechas. Me gusta elucubrar. Bueno, tenemos el Honden blanco, el rojo, el verde, el negro, el azul. Hacen su habilidad al principio del mantenimiento, al principio del turno, por tantos Hondens tengas en juego, ¿vale? El blanco, ganas dos vidas por cada Honden. El rojo, haces un daño a cualquier objetivo por cada Honden. El verde pone un token 1-1 por cada Honden. Ellos mismos son Hondens todos, ¿vale? O sea, si yo tengo un Honden de cada color, pues haré 5 veces, ¿vale? Cada uno de ellos. Son legendarios, no puedes tener más de uno, ¿de acuerdo? Ese es el problema. Entonces, el Honden, bueno, como decía, el Honden verde pone el token, el Honden negro descarta cartas al oponente y el Honden azul robas una carta. Ninguno es bueno y creo que nunca se ha llegado a jugar en un mazo competitivo que yo recuerde los Hondens, ¿vale? Entonces, bueno, pues 5 cartas infrecuentes de Historic Anthology 3 que no valen para nada, básicamente, resumiendo. El cross and tasker, el colmilludo crossano original de embestida, por 7 es un 6-5, pero no es lo importante. Lo importante es que lo ciclas y al ciclarlo, pues, puedes buscar una tierra básica en tu biblioteca y robar la carta de ciclar, o sea, que es un 2x1 automático. Se jugó hasta la saciedad en estándard. Poco juego ha visto fuera de estándard, la verdad, y no sé si en Magic Arena llegará a ver algo de juego realmente. Quizás si lo reditasen en estándard, pues algo de juego vería en el actual estándard. Aunque, ojo, en estándard actualmente hay tantos buenos robacartas y tantos buenos buscatierras que yo no sé si esto tendría hueco en algún mazo. Solamente porque es mono verde, ¿no? Porque pensad en cartas como Uro o cosas así. O sea, está por debajo de ese tipo de cartas. Pero, vamos, el cross and tasker fue toda una referencia en su momento y una carta muy, muy jugada. Macy's End es para portales, ¿no? Lo que hace es, pagas 3, lo giras, te lo dobles a la mano y entonces buscas un portal en tu mano y lo pones en juego. Es original de Dissension. Mira, aquí ya me pillo un poco... No, Dissension... ¿Dissension? ¿Esta caseta? No, es la de... Esta época no jugaba, por ejemplo, ¿veis? Entonces, por eso no me acuerdo del nombre. Es la de... ¡Ugh! No me sale el nombre. Bueno, esta expansión no me sale el nombre. Esta carta es para portales. No he dicho Dissension, pero no. Dissension es la continuación a esta. La continuación a Conflux. ¿Qué he dicho aquí? Bueno, el caso es que Macy's End, una carta que ha visto poco juego, que no creo que vaya a ver juego, a pesar de que ahora mismo en Standard tenemos un mazo de portales y de hecho que en Historic no es que tengamos un mazo de portales, es que tenemos el mazo del Cañón de los Muertos, que lleva un montón de portales, golos... Y esta tigra, pues podría haber algo de juego ahí, pero quizás meter una copia de esto... Quizás ni eso, ¿no? Quizás no lo llegamos a ver. Bueno, Miraris Wake, de juicio. Me trae muchos recuerdos Miraris Wake. La primera vez que vi una partida de Magic en Internet fue el Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo... Los finalistas eran Carlos Romao, el jugador brasileño, y el otro era un jugador alemán que luego fue el ganador del... Creo que fue el ganador del Campeonato del Mundo. Creo que no fue Carlos Romao ese año. Carlos Romao fue Campeonato del Mundo, pero no sé si fue ese año. Bueno, el caso es que uno de ellos jugaba un mazo de despertar del Mirari. Pues un mazo de control con despertar del Mirari, es decir, Miraris Wake. Da más uno, más uno a tus criaturas, tus tierras dan un maná adicional del color que puedan generar. Es un encantamiento que ahora mismo el estándar... Bueno, lo han reeditado... O sea, el Miraris Wake no es que lo han reeditado, pero han reeditado muchas cartas, han editado muchas cartas similares al Miraris Wake, y pocas veces han llegado a funcionar. No creo que vaya a ser muy relevante para Historic esta carta, pero al menos hay que tenerla en cuenta. Y yo digo que me trae muchos recuerdos por eso. La primera vez que vi una partida de internet fue porque me bajé el Campeonato del Mundo de Magic del año... ¿Qué año sería? ¿2002? ¿2001? O algo así. Me bajé las partidas que te las bajabas un archivo que a lo mejor ocupaba 100 megas, y te tardabas 3 horas en bajar del archivo de 100 megas. O, bueno, 3 horas por no decir más horas, la verdad. Y... 3 horas o más. Y luego ahí lo veías con una resolución pésima. La resolución a lo mejor era de 320p o algo por el estilo. Se veía fatal, no se reconocían las cartas prácticamente. Y eso, era en la final del Campeonato del Mundo, y era Carlos Roma 1 y el otro era un jugador alemán que no recuerdo el nombre ahora mismo. Me gusta más hablar de memoria, digo que... Que mirar el dato de mirar el dato, pues ya pierde la gracia. Pestañeo Momentáneo, Momentary Blink. Esta carta también la he jugado el mazo que os he comentado antes, con el cual me clasifique para un Campeonato de España en unos regionales. El mazo de Alondra del Despertar, de Greater Gargadon, Body Double, era un mazo de pestañeo. Y si alguna vez me oís oído decir Momentary Blink Pestañeo, Momentán alguna vez me oís oído decir la expresión Estabilidades de tipo Pestañeo, viene de esta carta, el pestañeo. Cartas que pueden sacar de juego y devolver un permanente, una criatura o algo por el estilo, ¿vale? Esta lo hace, exiles una criatura que controles y ya devuelves al juego automáticamente. Entonces aquel mazo que yo jugaba, ya digo, tenía muchas habilidades de entrar en juego y las explotabas con Momentary Blink. Hay muchas cartas como Momentary Blink, hay muchas cartas como el pestañeo Momentáneo, pero es que esta la podéis jugar dos veces. Primero por dos de mana, un color y blanco, y luego con flashback desde el cementerio pagando cuatro. O sea que era un dos por uno básicamente, por eso es muy buena. Y no sé si llegará a haber algo de juego en Historic, pero no lo olvidéis, que va a estar por ahí y ya veréis como algún mazo con habilidades de entrar en juego surge. Si hay cartas buenas, habrá Momentary Blink para intentar explotarlas. Bueno, el Pyrexian Obliterator por cuatro es un 5-5 arroya, que cuando recibe daño el jugador controlador de ese año sacrifica ese mismo número de permanentes. A ver, el bicho, el perma que tiene es que, a ver, tiene muchas ventajas, ¿no? Que al costar cuádruple negro, para los mazos de devoción negro, pues es la caña. Para las monoblack, obviamente no lo vas a jugar un mazo pentacolor, costando cuádruple negro. Tienes que jugar un mazo monoblack para las monoblack de control. Que hay muchas cartas de monoblack interesantes en Magic Arena. Pues otra más que nadie ha listado. Sin embargo, aún no son buenas. Habrá que demostrar si este Pyrexian Obliterator las hace mejores. No creo que vaya a cambiar mucho el tema. O sea, ahora mismo las monoblack de Historic no son buenas. Y no creo que por salir esta carta vaya a ser mejor. Es cierto que es muy bueno esto contra monored, o mazos de ese estilo, con chispas y tal, porque no, no pueden ganarla. Pero contra otros mazos es mediocre. Pues un 5-5, ya está. Sí, Trampel, vale, sí. Pero cuesta cuatro, cuádruple negro. O sea, cualquier remova en la mata, ¿no? Es el problema, ¿no? Bueno, llegamos a la Ratchet Bomb. Una reedición muy importante de Scars of Mirroding. La vuelta fue como el Return to Mirroding. El primer Return to Mirroding. Y de hecho yo en esta época volví a jugar después de unos años un poco desconectado del juego. Bueno, pues muy muy buena carta para destruir permanentes. Un artefacto que cuesta dos. Entra con cero contadores. Lo giras, se pone un contador sobre sí mismo. Y luego lo puedes girar y sacrificar para destruir todos los permanentes con un coste igual al número de contadores. Es decir, que no sean tierra. Cuidado. Es decir, con esto podría romper los 34 tokens 2-2 que me han puesto con cañón de los muertos, por ejemplo. O podría destruir todas las criaturas permanentes de coste 1 que tienes. Tus gatos, tus hornos y todo eso. Te los rompo, por ejemplo, ¿vale? Es una carta excelente, muy buena. Y esta va a ver el juego, seguro. Incluso de base. Incluso de base en algunos mazos la van a querer llevar y en muchos casos de banquillo también. Roar, roar, roar of the barn. Ojo, esta palabra en el rugido de la sierpe, ¿vale? En español. Esta carta se jugaba en la madness de estándar y de extendido de su momento. Es de odisea. Por 7 pones un 6-6, ¿vale? O la puedes jugar con flashback por solo 4 de mana. ¿Cuál es la gracia? La gracia es descartártela y jugarla por 4. Porque por 7 ponen un 6-6, pues bueno, es muy mediocre. Pero por 4 de mana un 6-6 en aquellos tiempos era una burrada. Entonces, ahora, hoy en día, ya sabéis que un 6-6 por 4 es lo más normal del mundo. Hay muchos 6-6 y es por 4. He pinchado sin querer en la carta y nos ha sacado de la pantalla. Vale, ya estamos de vuelta. He pinchado aquí. Como os digo, hoy en día por 4 un 6-6, pues ya pasa sin pena ni gloria, ¿no? Pero hace 18 años, cuando fue editada esta carta, en su momento por 4 un 6-6, es que en aquella época la mejor carta o la mejor criatura o de las mejores criaturas era el Yuzhan Jin todavía prácticamente, que por 4 era un 5-5. Y esto por 4 era un 6-6. Ya me entendéis, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, claro, en aquella época era muy bueno y lo jugaban las Madness y algunos Madness la jugaban porque por 4 un 6-6 es mucho. Hoy en día va a pasar sin pena ni gloria. Sale en Departure por 1 azul, conjuro, devuelves la que trae objetivo a la mano de su propietario y tiene flashback 5. La puedes jugar dos veces, no os va la carta. No creo que vaya a haber juego, ¿vale? Porque creo que es mejor incluso un anular invocación hoy en día. Pero no está mal hacer dos veces esta vida. Es la típica carta que es más para estándar que para histórica. Así que, bueno, verá poco juego, supongo, el Silent Departure. Swan Song. Este instantáneo sí que es bueno, ¿vale? Por 1 azul, contrarestar un encantamiento instantáneo o conjuro objetivo. Solamente contrarestar esos 3 tipos de hechizos. Pero solo cuesta un mano azul. Por 1 solo mano azul, contrarestar 3 tipos de hechizos está bastante bien. Tiene una pequeña desventaja y es que el controlador del hechizo contrarestado pone un token 2-2 vorador. Y dice, bueno, pues vaya caca de carta, ¿no? Le das un token 2-2 y solamente contraresta 3 tipos de carta. Ojo. Hay ciertos mazos de combo que dicen, venga, voy a combar. Te combo. Te gano ya. O sea, hago mi combo y te gano. ¿Tienes algo en respuesta? ¿Me contrarestas algo? ¿Sí o no? Y si te lo contraestan, te matan o lo que sea, tú dices, pues mira, no. Swanson, te contraresto tú instantáneo, tu conjuro o lo que sea. Y me da igual que pongas un 2-2 porque gano la partida a continuación, ¿vale? Es para ese tipo de situaciones. La carta es muy buena, de todas maneras. No es para Azorius Flyers, ¿vale? Porque ahí que te pongan un 2-2 vuela sí que te va a fastidiar. No es para un mazo como Azorius Flyers. No es para un mazo como Monoblu Tempo. Pero la carta es buena. Bueno, seguimos. Tenemos Tectonic Reformation por 2. Un encantamiento lo juegas y a partir de ahí todas tus tierras las puedes ciclar por un solo maná rojo. Ella misma se cicla por 2. De momento, a ver, han salido un montón de cartas de ciclar bastante buenas en Ikoria. Ya había algunas cartas de ciclar buenas en Historic. Y ahora sale otra carta más hasta que no salga. Las cartas, los encantamientos importantes de ciclar del bloque original de Embestida, como el rojo y el blanco, joder, no me acuerdo cómo se llamaban. El Rift, el rojo pegaba tiros pagando un maná, hacía 2 puntos de daño. Cuando ciclabas pagabas un maná en cloro. Y el otro... Qué memoria, no me acuerdo los nombres de las cartas. Y la otra, el blanco, sacaba criaturas de juego y las devolvía. Bueno, esos dos son los buenos. Así que de momento, a la espera de que salgan esas dos cartas para que haya un mazo de ciclar en Historic. Tempered Steel. Ojo, esta carta es muy buena. Esta carta es muy buena por 3. Un encantamiento que le da más 2 más 2 a tus artefactos, a tus criaturas de artefacto. Es decir, que un Orinidóptero se convierte en un 2-3. Y bueno, cualquier artefacto se convierte en algo mucho más grande con solo una carta de forma permanente mientras esté este encantamiento en juego. Claro, esta carta sí que es buena y puede dar lugar a que la gente empiece a intentar mazos de artefactos ya en serio. Ojo, que se viene Affinity para Historic. Así que, tiempo al tiempo. O sea, carta muy buena, muy buena. Igual que la Swanson es buena, esta ya es muy buena y esta de aquí es buenísima. De las mejores cartas contra mazos agresivos para el control. Timely Reinforcements. A mí me fastidia un poco porque me parece incluso hasta injusta. Habrá mazos que la van a jugar de base, pero quien lleve blanco la va a jugar de banquillo seguro. Y ya no digamos incluso a lo mejor hasta de base, ¿no? El caso es que si tienes menos vidas que un oponente, ganas 6 vidas. Por 3 de mana nada más, ¿eh? Conjuro. Si controlas menos criaturas que un oponente, creas 3 tokens 1-1. Y si tienes las 2 cosas, pon las 2 cosas, ¿vale? Ganas 6 vidas y pones 3 1-1. Entonces, claro, un mazo agresivo, ¿qué va a hacer? Un mazo agresivo va a tener criaturas y le va a hacer perder vidas al rival. El rival te juega unos Timely Reinforcements, gana 6 vidas, te pone 3 1-1 y dices, pues ¿para qué he hecho todo lo que he hecho? O sea, he gastado cartas, he gastado maná, tiempo, turnos, tal. Llega el tercer turn, te hacen Timely Reinforcements y todo lo que habías conseguido, esas 6 vidas que le has quitado. Y esos 3 bichos que has puesto, te lo acaban de anular con una sola carta, ¿no? Entonces, muy, muy buena carta. Excelente. Ulamog. Bueno, no voy a decir el resto del nombre. Otro cartonazo bastante potente por 10. Es un día 10, que es una legendaria del Razi. Indestructible. Cuando lo lanzas, exilias 2 permanentes, los que sean, tierras o lo que sea. Y cuando ataca, el oponente, cada vez cada oponente, no, el jugador defensor al que estás atacando, exilia las 20 cartas del top de su biblioteca. Claro, lo difícil es jugarlo. En otros formatos es más asequible jugar Ulamog, sobre todo en los formatos en los que hay tierras de bruza y cosas así, ¿no? En Magic Arena, en Historic, concretamente, a día de hoy, llegar 10 de maná no es imposible, pero no es fácil, ¿no? Entonces, yo no sé si se va a llegar a jugar esto. Y diréis, ah, pues lo reanimas y tal. Sí, pero la idea no es reanimarlo, la idea es jugarlo, porque si lo juegas, exilias 2 permanentes. Si lo reanimas, no exilias esos permanentes, porque solo es cuando lo juegas, ¿vale? Yo creo que lo más importante de la carta es eso, que cuando lo juegas, exilias 2 permanentes. Además de que luego te queda un 10-10, ¿vale? Indestructible que te exilia 20 cartas del mazo cuando te ataca. Entonces, bueno, Ulamog es una muy buena carta, pero veremos si hay algún mazo que pueda usarla y jugarla. Y por último, Unbarial Rites por 5, un conjuro que reanima a una criatura del cementerio al juego. Y diréis, bueno, de estas hay muchas, sí. Pero no las hay como esta, que la puedes jugar dos veces. Y de hecho, la puedes jugar por 4 con flashback, ¿vale? O sea, es decir, me la puedo descartar, los mazos de descarte descartan muchas cartas. E incluso a veces te descartas los Unbarial Rites, los puedes jugar desde el cementerio también, pagando solo 4 en lugar de 5. Y aquí ya dices, oh, o sea, puedo reanimar dos veces o puedo descartarme la carta si hace falta y jugarla desde el propio cementerio. Que justo, como digo, tiene mucho sentido para eso. Así que creo que está muy bien este Historic Anthology 3. No sé si va a cambiar mucho Historic, ¿vale? Pero, joder, sacan otro puñado de cartas muy interesante. Hacen Ziggurat, Body Doble, China's 8, Presencia de la Encantadora, Jumping Generator, el Cross and Tasker, el Mirar is Wake, Momentary Blink, Ratchet Bomb, el Pirexian Arbitrator, Swansong, Tempered Steel, Time Reinforcement, Sulamog, Invariable Rites... Un montón de cartas que han hecho historia. Por eso están en Historic. Muchas cartas muy buenas, así que no sé si van a encontrar un mazo. No van a cambiar... bueno, no sé, o a lo mejor sí, pero en principio no parece que vayan a cambiar totalmente Historic. Pero nunca se sabe, ¿no? Son cartas bastante, bastante potentes, así que yo creo que todos estamos satisfechos. Vamos a la segunda noticia, ¿vale? Debería darme la primera noticia cubierta, al final me he enrollado. Vamos a por la segunda noticia. La segunda noticia es que este jueves, es decir, pasado mañana, celebramos el primer jueves Night Magic, el primer torneo de MagiBlock TK de los jueves. Vamos a hacerlo todos los jueves, aquí lo tenéis. Lo estoy organizando a través de MTG Arena Top. Os dejaré el enlace debajo del vídeo, en la descripción, en mtgarenatop.com. Estoy organizando este torneo que tiene una plataforma para organizar torneos. Aquí os registréis en esta página web y os inscribís al torneo. Tenéis aquí las instrucciones del torneo, digamos. Va a ser retransmitido en directo, por cierto, en Twitch, ¿vale? Lo vamos a retransmitir, lo voy a ampliar un poquito esto. Lo vamos a retransmitir en directo en twitch.tv.magiblock.tk, donde estoy ahora mismo jugando en directo, por cierto. Van a ser rondas de 20 minutos, va a ser estándar Best of One. Vamos a experimentar, ¿vale? Hay mucha gente que está haciendo torneos, todo el mundo los está haciendo Best of Three. Digo, bueno, pues para hacer lo mismo que todo el mundo, vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacerlo Best of One, rondas cortas. Vamos a ver cómo va, a ver si a la gente le mola el rollo esto de que sea muy rápido y muy fluido el torneo. Que en tres horas podamos hacer seis rondas más Top 8, por ejemplo, a ver qué tal funciona. La inscripción es gratuita, por supuesto, y está limitada a 128 jugadores, así que daos prisa porque lo estoy anunciando hoy y ya está medio cubierto el cupo, ¿vale? Los premios, los premios son, aquí los tenéis, cofres de streamloods para primero, segundo, tercero, cuarto. Va a haber sorteos para los participantes y sorteos para los espectadores, ¿de acuerdo? Los cofres de streamloods son una especie de sobres que en Twitch utiliza mucha gente para interactuar con la audiencia, que te pueden dar premios y cosas por el estilo. Premios incluso hasta mando cartas firmadas a casa, ¿vale? Raras, míticas, lo que sea. Y aquí, ¿veis? Aquí ya están los inscritos. Es necesario poner el mazo, ¿de acuerdo? Así que todo el mundo ha puesto su mazo. Y van 50 inscritos y, como os digo, de 128 plazas. Los estoy anunciando ahora, es la primera vez que lo digo. Aquí en YouTube, en Twitch, si lo he dicho, y por eso hay 50 inscritos. Pero ya sabéis que mi mayor parte de la audiencia está en Twitch. ¿Hace falta estar registrado en Twitch o algo? ¿O ver el directo de Twitch o algo? No, no hace falta, la verdad. Porque las rondas las vamos a seguir a través de Discord y no va a haber ningún tipo de problema. Las rondas, los payings, todo eso, lo iremos poniendo en Discord, donde sí que hace falta estar registrado. Pero vamos, debajo de este vídeo también tenéis en la descripción el enlace para el Discord. Y por último, la última noticia del día que os voy a comentar, y es solamente un pequeño avance, y es... Causa, Voices of the Dusk. ¿Qué es esto? Es un juego de cartas que está desarrollando un equipo independiente chileno, que tiene muy buena pinta, tiene mucha pinta. Desde que lo empecé a ver me llamó muchísimo la atención y dije, joe, es un juego muy bueno, muy interesante. Os voy a dejar también debajo el enlace, ¿vale? En playcausa.com os podéis registrar para ver si os dan acceso a la beta cerrada. Y es un juego muy, muy buena pinta. Ahora, puedo hacer un pequeño adelanto, el 21 de mayo voy a estar en su canal de Twitch, retransmitiendo en directo, en la beta cerrada. Y bueno, va a ser muy interesante. Y ya os digo, podéis registraros para que os inviten para la beta cerrada del juego. Y ya digo, hay que dar apoyo a un juego de cartas creado por un equipo de habla hispana, ¿no? O sea, si la comunidad hispana no nos apoyamos entre nosotros, ¿dónde quedamos, no? Y siempre decimos, joe, es que no hay casi nada de comunidad hispana en Magic o en juegos de cartas. Pues mirad, aquí tenemos la oportunidad de dar apoyo a un juego de habla hispana, como es Causa. Y ya digo, os invito a echarle un ojillo, a registraros para la beta cerrada. Y a lo mejor en breve, pues yo qué sé, a lo mejor en breve abren la beta o lanzan el juego oficialmente. Está en Steam, o no, va a estar en Steam, como podéis ver aquí. Y tiene bastante respaldo y bastante apoyo por parte de... Ahora recibe muchos premios, vamos, en general. Bueno, pues eso era todo lo que os quería decir. Así que tenéis debajo del vídeo los enlaces, tanto para apuntaros al torneo, como para registraros aquí en Causa, playcausa.com, es muy fácil. Mucho hype con el tema de Historic Anthologies, que por cierto, no os lo he dicho, pero sale el 21 de mayo. He dado, por hecho, no sé por qué, que ya lo sabíais, que sale el 21 de mayo. Son 27 cartas y eran, aquí está, el 21 de mayo. 21 de mayo, que es el mismo día que voy a hacer el directo ese de Causa en su canal de Twitch, por cierto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!